Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Ay, esa negrona linda que me echó bilongo Esa negra santa que me echó bilongo Nada más que me gusta la comida que me cocina Cómo me agrada a mí el café que ella me cuela Me gusta muchísimo la comida que esa negra me cocina Me agrada bastante el café que ella me cuela Ay, esa negrona santa que a mí me echó bilongo Caballero, esa negrona linda que me echó bilongo Ay, cómo me agrada muchísimo el cafécito sabrosito Quikiribu, mandinga, quikiribu, mandinga Duñadora de mi vida, mira, vaya, te quiero con el alma y sin mala manga Quikiribu, mandinga, quikiribu, mandinga Cuikiribu, mandinga, quikiribu, mandinga, quikiribu, mandinga Sincronización Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.